Buster Nativo de los espacios vacíos entre las líneas Hablo con ellas para ver que necesitan Gritan buscando una escapatoria Quedarán plasmadas para encontrar la victoria No hay gloria, recompensan historia Solo tengo libreta, lápiz y mi memoria Aquí se transforman las palabras en lanzas Las trabo en tu oído cada vez que me alcanzas Escuchar, te pones a danzar Sin necesidad de una falta tocar Esta neciedad de escribir sin parar Me tiene pensando siempre en cómo terminar Aunque sea antemano que para esto no habrá final Me concentro en lo que aprendo para seguir carnal Voy a continuar hasta que mi mano se rinda Para disfrutar lo que la rima me brinda Parece que era hora que regresara a compartir mi palabra porque hace tiempo y no es nada Así que apaga las luces porque yo prendo la luz Un toque para la nube que se me hizo costumbre Armado, caminando por las calles de mi barrio Pluma y papel es otra forma que yo taco La tinta esperma mete a ti y regresó el diablo A toda esta gente vengo a poner un alto Y saludos para Carse desde México la Obase El vicio de las rimas nos trajo en esta madre Nos corre por las venas, no existen ni las penas Te digo lo que pase pero escrito en la libreta Y si no entendiste te lo dejo de tarea Represento China Free y se los digo a alguien sea Este ya se va pero nunca me despido Ando dando vueltas, campón donde he crecido Cause ain't no such things, it's halfway crooks I'm falling and I can't turn back